hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal si aún no me conoces me presento yo soy espejito y esto es legoladas hoy estoy en uno de esos vídeos que tanto os gusta que es el unboxing de muñecas para restaurar y también en este vídeo vamos a restaurar una de estas muñecas y además si recordáis no hace mucho os anuncié que cuando llegáramos a los 3000 suscriptores iba a haber un sorteo que os iba a gustar mucho bueno pues aquí os vamos a desvelar en este vídeo la sorpresa que va a ser ese sorteo que será cuando lleguemos a los 3000 suscriptores así que no os lo perdáis estaros atentos al vídeo hasta el final porque aquí os lo vamos a contar todo así que vamos a ver en detalle lo que trae esta caja que he comprado llena de muñequitas para restaurar y todas son muñecas flair flair son estas muñecas que son si veis es el mismo cuerpo de cindy pero tiene la cara un poco distinta y es que esta es digamos la cindy holandesa en holanda no se consiguió la patente de pedigree para fabricar a la cindy habitual que tenían en el reino unido entonces cogieron los holandeses que son muy listos y dijeron pues nosotros vamos a sacar nuestra propia línea y al final esta muñeca terminó cobrando tanta importancia como cindy y teniendo una extensa cantidad como la misma cindy de ropa de accesorios etcétera y tuvo una importancia tremenda en muchos países en el norte en alemania en holanda en bélgica en todos estos sitios entonces bueno pues yo he conseguido a buen precio este lote porque como veis pues bueno son muñecas que necesitan una restauración aquí estáis viendo una aquí tengo otra morenita que le faltan por ejemplo las pestañas tenemos aquí otra que como veis claros que tiene hasta el conjunto pero en este caso mirad que le faltan hasta mechones de pelo y esta puede ser una candidata luego hay otras de estas muñecas además que tiras y pierden el pelo no parece el caso digo pues si acaso hay que injertar la entera va a ser el caso de esta mirad veis en esta como ha perdido toda esa línea de pelo pues seguramente si yo tiro así mirad me quedo con todos los mechones esta es de esas muñecas que pierden el pelo entonces ésta por ejemplo no tiene otra solución que quitarle todo este pelo y ponerle un pelo nuevo injertarla de nuevo a ver qué más hay porque la caja es pequeña pero pesa aquí tenemos mucho 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 bueno aquí tenemos una preciosa rubia y además conserva las pestañas que tanto me gustan de flair porque flair tiene unas pestañas inmensas así como las de la cindy de florida o la cindy española pero fijaros que mal tiene el pelo por lo cual ésta tenemos que arreglarla un poquito a ver aquí tenemos otra más que como veis pues está fatal de pelo el pelo muy fosco muy enredado pero mirad qué bonito es el vestido este maxi tipo setentero aquí tenemos otra mirad ahí estáis viendo tiene una pestaña le falta la otra pestaña el pelo lo tiene en mal estado además ha perdido bastante color por el cuerpo e incluso pues tiene esto estas manchas de las rodillas en las articulaciones son muy habituales muchas veces yo creo que es de la articulación interior es metálica o algo y les pasa el color afuera a ver qué más bueno pues aquí tenemos otra muy bonita pero también con un pelo que da pena el pelo el pelo de las flair yo no sé por qué ha resistido muy mal el paso del tiempo está muy estropeado debe ser un pelo de mala calidad y en todos los casos nos los encontramos así pues en muy mal estado y normalmente necesitan una restauración aquí tenemos otra también morenita que a la pobre pues le han cortado el pelo pero vamos lo han dejado de pena y por último sale aquí otra de de pelo largo pero esta es de mirad esta es de las que traen el pelo así para hacerle las coletas los traen los hay ahí hasta hasta el final pero está en bastante mal estado y luego por aquí pues sale que hay ropita y os quería enseñar esta monada que es una funda para ropa de que esta muñeca tenía estas fundas para guardar sus conjuntos y estas fundas además están muy bien hechas tienen su premallería y está y todo para sacar por aquí la la perchita y poderlo por colgar la ropa en fundas me parece un un accesorio precioso que además solamente lo he visto en esta muñeca y luego aquí viene pues viene un poquito de ropa mirad pues un vestido de novia camiseta una camisa esta falda que bonita es este vestido por ejemplo es de cindy de la cindy de pedigree es muy parecido al flor de la nuestra de la española pero en pedigree tenía este otro estampado bueno ahí viene con una mancha este que lavar un pantaloncito blanco otro vestido otro vestido este es de este es de cindy también mirad con ese estampado de gatitos este vestido también es de cindy una faldita aquí tenemos un albornoz de flair otro vestidito una chaqueta con picos pantalón y bueno aquí estáis viendo más ropita bueno pues lo que voy a hacer es elegir una de estas muñecas la que más me guste la voy a restaurar con todos vosotros y vais a ver todo el proceso paso a paso y esa muñeca una vez que esté restaurada va a ser lo que vamos a sortear en el canal entonces es será un sorteo como siempre entre los suscriptores del canal así que no pierdas el tiempo y suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho porque así podrás participar en el sorteo de esta muñeca así que no me enrollo más porque quiero que quede espectacularmente bonita y que vaya a parar a las manos de uno de vosotros que nos veis en un estado óptimo vamos a ello y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando a ti a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido bueno chicos y como ya es costumbre y sabéis el primer paso es que están todas estas flair dispuestas a pasar por el spa lo primero que voy a hacer es agüita jabón cepillar y el pelo lo voy a lavar con champú y a todas les voy a poner una crema suavizante y luego veremos a ver porque eso no va a ser suficiente en muchos casos en este pues ya veis hay que hacer injertos en este tenemos o que insertar la entera o que hacerle una peluca chuli y vamos a ver cómo van quedando ya he elegido la que se va a sortear que va a ser esta porque es que me parece divina tiene una cara preciosa además ese pelito moreno que siempre sé que son más buscadas las que son morenitas así que está lo que vamos a hacer es hacerle más mimo y es la que vais a ver más de cerca le vamos a quitar esa manchita que tiene aquí que yo creo que va a necesitar pero si ven porque no creo que salga con el lavado veremos a ver lavarla bien acondicionar ese pelo ponerle pestañas que las ha perdido y pasito a pasito vamos a ver lo que hacemos con estas bellas nos puede seguir diariamente en redes instagram facebook y tiktok bueno pues vamos a empezar con esta bella que va a ir a parar a una de vuestras manos y es que ya la tengo lavadita y tengo el pelo con la mascarilla entonces bueno pues para el resto del proceso como siempre hacemos se lo voy a proteger un poquito y se lo vamos a dejar ahí con la mascarilla hasta que acabemos con todo lo demás y ya se lo quitaremos bueno pues primeras cositas que he encontrado algo muy habitual en este tipo de muñecas cindy flair incluso barbies y es que a veces aquí en la junta la goma está se derrite un poquito y acaba cogiendo hilos de la ropa que han llevado la forma de quitar esto es muy con mucho cuidadito con un cúter vamos a ir quitando veis estos trocitos que no dejan de ser hilos de la ropa que han llevado y que se ha quedado aquí pegada mirad todo lo que se ha quedado aquí en la parte de atrás de algo azul que llevó la muñeca bonita ah 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 vale pues ya tenemos eso hecho el otro que he visto es aquí tiene esto un poquito azul aunque no es muy preocupante eso es un desteñido de algún zapatito y vamos a intentar que salga si no sale tampoco pasa nada la otra manchita es esta de aquí azul y aquí en este brazo tiene otra rosita así que ya sabéis que esto vamos a necesitar peroxiven y sol bueno pues aquí tal y como está embadurnada nos vamos a ir al sol y la vamos a tener allí unas horitas a ver qué tal bueno pues hemos estado intentando quitar las manchas y está como veis no ha terminado de salir queda ahí muy poquito la verdad es que no merece la pena la que había aquí rojita así que ha salido y bueno pues como ya vaticinaba esto del pie tampoco pero como esto siempre va tapado con el zapato pues no tiene importancia bueno vamos a ponerle las pestañas entonces bueno yo tengo aquí estas extensiones de pestañas y lo que voy a hacer es cortar unos trocitos para poner las dobles porque estas fler tienen unas pestañas muy espesas muy muy negras y muy espesas entonces en lugar de poner una sola tira voy a poner las dobles en cada uno de los ojos bueno pues aquí como veis he puesto dos trocitos le he puesto doble y ahora lo que tenemos que hacer es en en esa ranura mira aquí aquí como veis ahí viene un hay una rajita la veis pues ahí es donde tengo que meter las pestañas esto es más fácil hacerlo con la cabeza afuera porque así yo puedo hacerlo así abrir aquí y bueno pues aquí lo veis si quedan un poco largas las podemos cortar un poco así bueno aquí la veis entonces ya es a gusto del consumidor se pueden dejar así o se pueden recortar un poquito y dejarlas un poquitín más cortas yo le voy a quitar solo las puntitas las voy a dejar porque a mí me gusta que estén largas así y ahora le voy a poner el otro ojo ahora, las voy a poner las cosas Bueno, pues de la misma forma vamos a ponerlo en el otro ojito Bueno, pues ya lo veis Y ahora, igual que en la otra, le voy a recortar un poquito la puntita Vale, ahí tenemos ya a esta divina con todas sus pestañas Entonces ahora ya sí que podemos arreglarle el pelo El pelo, recordad que tiene puesta la mascarilla Que se la habíamos dejado Entonces se la voy a quitar y vamos a ver qué tal queda Bueno, pues aquí sigo de vuelta que ya le he quitado la mascarilla Entonces, bueno, pues la estoy peinando Y veo que aunque el pelo está más o menos bien Es que tienen el pelo muy fosco Las flare Entonces lo voy a peinar bien Y vamos a ver si así valdría O hay que ponerle un poquito de plancha en las puntas Y vamos a ver si así valdría a un pelo muy tieso entonces le voy a pasar un poquito la plancha más que nada también porque coja la forma que debe yo voy a utilizar mi plancha que como ya os digo tiene muchas posiciones y la voy a poner en el 2 porque eso sí el pelo de flair se quema con muchísima facilidad hay que ponerlo a temperatura muy 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 bajita eso es ahí lo voy a poner en esa de ahí y ahora lo que vamos a hacer es mechón a mechón mechón a mechón le vamos a ir pasando un poquito la plancha y así vamos dándole un poquito de forma el pelo así que bueno como esto va a llevar un ratito y es una tarea muy pesada que ya veis que es solamente hacer esto pues lo voy a hacer sin sin grabar y después continuamos bueno pues ya he terminado de pasarle la plancha ya veis que ya el pelo tiene otro aspecto completamente diferente aún así vamos a repasarle un poquito aquí las las puntas que tiene algunas que están un poquito abiertas entonces vamos a recortarle pues todo lo que tiene así más estropeado y ahora sí ya la tenemos lista y preparada para escoger uno de los trajecitos que venían y dejarla preparada para que vaya a alguna de vuestras casas así que bueno ya sabéis que de momento lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal y más adelante cuando lleguemos a los 3000 suscriptores pues haremos el sorteo y ir a parar a una de vuestras casas os voy a enseñar también cómo están quedando el resto de las muñecas que venían en la caja y aquí llegamos a esta parte final de este vídeo de restauración de muñecas flair aquí las estáis viendo ya todas con su resultado final excepto una que es la que os pongo aquí la foto porque esta muñeca como veis no tenía ningún tipo de solución el pelo se le caía y a esta muñeca le hemos tenido que hacer una peluca entonces tendremos un vídeo aparte en el que os enseñaré si lo consigo porque solamente lo he hecho una vez anteriormente hacerle una peluca a esta muñeca para que para poderle dar otra oportunidad pero aquí tenemos a todo el resto de esta bonita colección de muñecas que hemos comprado para restaurar lo bonitas que han quedado la verdad es que son unas muñecas pues que tienen su encanto son muy aniñadas y tienen unos trajecitos muy setenteros muy ochenteros muy de la época y bueno aquí por supuesto en el centro tenemos a la reina vestida de novia como se merece que es la que va a ir a una de vuestras casas así que bueno chicos pues nada que participéis en el sorteo más adelante cuando lleguemos a los 3000 suscriptores haremos un vídeo anunciándolo y diciendo las bases para participar y bueno pues espero que este vídeo os haya entretenido os haya gustado si es así que nos deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós